Hola, me llamo Raquel Jiménez Fil y el libro que me he leído es el de Matilda y voy a leer un pequeño parroquio. Al cumplir los tres años, Matilda ya había aprendido a leer sola, valiéndose de los periódicos y revistas que había en su casa. A los cuatro leía de corrido y empezó de forma natural. A desear tener libros. El único libro que había en aquel ilustrado lugar era un titulado Cocina Fácil, que pertenecía a su madre. Gracias por ver el video.